hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en frien punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos bienvenidos a la educación financiera cripto moneda vamos a hablar de tres criptos que nos ha pedido un miembro la verdad que le estamos agradecidos así que nuestros miembros son la prioridad del canal así que vamos a hacerlo ahora y chain por ahí la y que es layer ahí y turbo vale bien entonces ahora y chain fijaos está el 64% vale unos 16 millones 779 mil toques perfecto está bien no está nada mal 35 millones pero en realidad son 54 700 vamos a ver aquí la capitalización que ha tenido ha llegado a tener unos 60 unos 70 o sea el doble el doble que tiene ahora y el precio pues hombre el precio vamos a ver capitalización donde empieza abril esto es febrero febrero bueno más o menos o sea que digamos que ha estado al doble de de capitalización de lo que está ahora entonces en cuanto al precio pues posiblemente sea más interesante vale ahora se podría entrar vale se podría entrar los mínimos ya los hemos visto es el 1 con 6 y luego el 0 y el 1 vamos un poquito para atrás pues aquí tenemos el 1 0 97 con lo cual podríamos entrar con algo vale ahora y creo que está bien para entrar con algo vamos a pensar que tiene 54 millones de capitalización objetivo de capitalización máximo 500 o sea un por 9 con lo cual llegaría de 2 de 2 con 8 llegaría aproximadamente a 30 vale aunque llegó a tener un máximo pero claro sin capitalización es que al principio todos los proyectos van de puta madre luego se que pegan la hostia fijaos llegó hasta 100 prácticamente a 100 y luego se mata 102 y llegó a caer a 1 o sea el 99% de caída y desde entonces está pues ha subido de 1 o subió a a 10 y cayó luego a a 1 con 5 con lo cual es mínimo creciente perfecto y ahora está subiendo otra vez entonces el objetivo que nos planteamos es primero cuadruplicar de precio llegar más o menos a los 11 y luego el siguiente objetivo serían los 17 y el último pues serían los 30 vale entonces se puede meter algo dejar alguna orden vamos a ponerlo aquí se puede comprar en se puede comprar aquí en Qcoin vale es decir dejar alguna orden puesta en la zona del 2 más o menos en 2 con 10 a una orden puesta en el 1,60 y en el 1,10 vale a una orden puesta e intentar más o menos fijaos ha subido fuerte 1,2 con lo cual creemos que va a seguir subiendo R6 tranquilamente en gráfico semanal subiendo tranquilamente a esta sí que le meteríamos el ayer ahí nos gusta más pero claro tiene un problema el problema es que solo está el 6% en mercado en realidad son 3.000 millones de tokens entonces tiene 30 o sea esto puede hacer un por 10 300 pero no hacer más o sea de 0.01 a 0.01 vale volver a estos niveles de por aquí vamos a la capitalización es que no ha salido ni siquiera cotizada entonces el precio a ver se puede comprar ¿por qué? porque seguramente le den mucho bombo pega un petardazo porque hay pocos tokens pero vamos no le damos más allá del 0.10 o sea cuando llega al 0.10 vender entonces ahora se puede comprar algo aquí en KuCoin vale y el objetivo al 0.10 pero poco más que eso o sea en gráfico semanal fijaos como en gráfico diario ya está sobrecomprado somos bastante temerosos se puede comprar algo y con el objetivo el petardazo pero esto eso es una apuesta de corto plazo para el largo plazo deberíamos de tener todo en mercado o sea o más del 60% en mercado es decir que en lugar de un 6 sea un 66 pues claro le queda bastante entonces puedes comprar algo objetivo multiplicar por 3 o por 4 no mucho más o sea la gente ve una capitalización pequeña de 2 millones de dólares que suba a 10 es bastante fácil pero claro tiene que estar controlado el número de tokens al momento que salgan más tokens se va a diluir el valor brutalmente entonces apuesta especulativa apuesta un poquito más de largo plazo y Turbo esta es una apuesta muy buena a nosotros esta sí que nos gusta yo no sé por qué la gente no sé por qué se piensa que ha perdido el 3 yo creo que todavía el 3 está muy cerca primero 92% en mercado perfecto más allá del 80% es perfecto 69.000 millones de tokens capitalización 8 o sea a esta nos la jugamos se puede comprar en okx gate.io bidget mexc que es el que tenemos nosotros con lo cual compras fíjate todo lo que tiene vale entonces compras pones órdenes en el 12 0.30 sin 12 0.30 sin 10 0.30 sin 8 y 0.30 0.66 y el objetivo cuál sería pues fácilmente duplicar para el objetivo si ese muy arriba el objetivo aquí puede ser perfectamente irnos un por 10 o un por o un por 20 sin ningún tipo de problema vale vamos a irnos aquí a capitalización fijaos ya está empezando a cotizar claro que tampoco es tanto es decir empezó con 4 millones ahora tiene 8 o al doble vale objetivo por 10 esta es la mejor yo creo que esta es la mejor con diferencia esta ha salido una vez que sale pues sube pues todavía puede multiplicar por 10 para luego fostearse entonces de aquí nos gusta turbo luego ahora ahí y luego la ahí a todos se le puede meter un poquito porque estamos en el bull market entonces tampoco sabes ahora cuáles van a ser las que más van a subir porque depende mucho de quien quiera meterse detrás vale pero todas tendrán un PAM porque a todo el mundo le interesa hacer un PAM multiplicarlo por 10 o por 100 con poquita cantidad de dinero y luego dejar que se muera el PAM normalmente se hace en dos periodos uno fuerte se deja caer un poco vale hay un poquito de miedo y luego se mete un segundo para que la gente ya los que no entran a la primera entran a la segunda y ya después del segundo muerto pues nada esto es nuestra preferencia esperemos haber ayudado al miembro cualquier duda nos escribes un abrazo y hasta siempre